El presidente de China, Xi Jinping, se encuentra ya en Roma, donde se reunirá con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Antes de la llegada de Xi, el primer ministro italiano se sentó con medios de comunicación chinos para hablar sobre las expectativas que tiene depositadas en esta visita. Escuchemos sus palabras. El gobierno ha de aderir a la... ...todo en el memorando que va a firmar con el presidente Xi. El gobierno italiano todavía tiene que firmar dicho memorando de entendimiento con China sobre la franja y la ruta, aunque los negocios italianos ya son participantes activos de este programa, especialmente en lo que respecta a la conectividad. Por ejemplo, en 2017 comenzó a construirse un puerto de aguas profundas codiseñado por ingenieros italianos y chinos en una de las ciudades portuarias más antiguas de Italia, Venecia. Está previsto que este puerto beneficie al comercio, ya que incrementará enormemente la capacidad de carga de la ciudad. Está previsto que Bado, el primer puerto nuevo de Italia en 30 años, habrá este año, con la primera zona de muelles de contenedores automática del país. En tierra, el tren expreso de China a Europa conecta ya importantes ciudades italianas como Nápoles o Milán con negocios de Asia y del resto de Europa, reduciendo los costes de transportes para los exportadores. Estos trenes rápidos cubren la mayoría de las ciudades que actúan como centros de comunicaciones, de negocios e industriales de Eurasia, con el objetivo de que los países de la Unión Europea puedan explorar mercados emergentes. Beijing acogerá en abril el segundo foro de la franja y la ruta para la cooperación internacional y está previsto que acudan muchos líderes de negocios italianos. CGTN en español.